Novena al corazón de Jesús ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros o también las octavas. Por ejemplo, los ocho días que siguen la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios, que nos ha creado en el tiempo y el espacio, nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia destinados a ayudarnos a orar y a vivir. Así, en una peregrinación, uno deja su país habitual para ir hacia el Señor. En un lugar dado, así se marca el tiempo con fiestas o tiempos litúrgicos. El Adviento, la Cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración y a través de ese tiempo tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración destinada a unirnos cada vez más con Dios. Nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor, por ejemplo, para asimilarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración, por los demás eficacia mágica. He hecho una novena. Entonces, tengo que conseguir lo que deseo. No puede rezarse sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir esa misma línea. Contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio, orar, para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles o necesarias. Quinto día de la novena, al corazón misericordioso de Jesús. Cantamos. Dios es ágilalala Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como este canto y lo puedes oír Santo, 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 santo Mi corazón te alaba Mi corazón solo sabe decir, santo eres, Señor. Invocación. Amado sea en toda parte el sagrado corazón de Jesús. Por siempre, amén. Consagración al corazón de Jesús. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracia, te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos, te lo consagramos. Recibelo y poseelo entero. Purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que vivas y reine en él perpetuamente. Amén. Palabra de Dios. No son las personas sanas las que necesitan médicos, sino las enfermas. He venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Yo le declaro que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que cambia su corazón y su vida que por noventa y nueve justo que no tiene necesidad de convertirse. Hijo, tus pecados te son perdonados. Salmo 86-85 Señor, inclina tu oído y óyeme, porque yo soy pobre y desamparado, guarda mi alma ya que soy devoto tuyo, salva a tu siervo ya que confía en ti. Señor, inclina tus oídos y óyeme, tú eres mi Dios, ten piedad de mí, que te ruego sin descanso, alegra a tu siervo cuando a ti levanto mi alma. Señor, inclina tus oídos y óyeme, tú Señor, eres compasivo y bueno, lleno de bondad con los que te invocan, Señor, escucha mi oración, presta oído al clamor con que te ruego, Señor, inclina tu oído y óyeme. Meditación Señor Jesús, ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Conoce el corazón del hombre. El bien que queremos hacer no lo cumplimos, y el mal que no queremos lo cometimos. Dios, ¿quién nos librará de esa fuerza del pecado, sino tu misericordia y tu ternura? Tu corazón se conmueve con todo lo que destruye en nosotros la imagen del Padre. Te conmueve por el desamparo del paralítico. Lo llama mi hijo y le dices, Tus pecados te son perdonado, se levanta y se va perdonado. Admira la fe de la pecadora humillada, y le devuelve su dignidad y la despide salvada. A Pedro le pregunta, ¿Me ama? Y le encargas la conducción de su rebaño, y le confías el poder de perdonar. Manifiesta tu alegría en perdonar, cuando encuentras en saqueo un verdadero hijo de Israel. Y manifiesta la alegría del padre, cuando narra la parábola de la fiesta por el hijo que por fin regresa a casa. Tu corazón se conmueve cuando el hijo de Dios se niega a ver su falta, y se cierra al amor. Sufre cuando el inocente es mancillado, ridiculizado o condenado. Llama a Judas, mi amigo, y pide al Padre que perdone a tu pueblo, y abres el paraíso al malhechor arrepentido. Alabado sea, Señor, por tu gozo al perdonar. Alabado sea por tu corazón más grande que nuestro corazón. Alabado sea tú que imploras el perdón por los verdugos. Alabado sea tú que va en busca de la oveja perdida. Alabado sea tú que nos ama a pesar de nuestros pecados. Alabado sea tú que nos quieres más misericordioso como el Padre. Tu corazón se aflige por el mal que atormenta nuestro cuerpo, y nos ves cansados y desanimados, impotentes frente a ese mal que tiene por nombre guerras, hambrunas, drogas, injusticias, sociales e internacionales, desprecio por la vida y el amor. Tu corazón se siente afligido por el mal que corroe nuestros corazones. Envía, envidia, odio, egoísmo, orgullo, sed de placer, hambre de poder. Cambia nuestro corazón por tu espíritu, para que sepamos acoger tu perdón y perdonar con alegría. Unidos a todas las víctimas, clamamos contigo hacia el Padre, líbranos del mal. Toca los corazones replegado sobre sí mismo, helado por el odio, petrificado por el orgullo. Convierte los violentos a tu dulzura, los opresores a tus justicias. Devuelve la dignidad a los despreciados. Purifica los corazones, los cuerpos envilecidos. Libéranos de toda complicidad con la mentira. Vuelve a decirnos, ánimo, he vencido el mal. Estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Acuérdate al corazón de Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo Jesús, que jamás se ha oído decir que ninguno de nuestros, que ninguno de cuanto han acudido a tu corazón sagrado, implorando su ayuda o acogiéndose a su misericordia, se haya visto defraudado. Lleno de confianza bajo el peso de mi pecado, me prosterno a tu planta. No desprecies sagrado corazón mi humilde ruego. Dígnate a atenderlo favorablemente y concédeme los favores que te solicito. Sagrado corazón de Jesús. Oración final. Jesús, hijo de Dios, salvado, quisiste tomar un corazón como el nuestro. Que tu espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestro corazón, para que hagamos como tú lo que le place al Padre, para que llevemos la carga los unos a los otros, para que seamos artífices de paz, de justicia y de reconciliación, para que amemos como tú amaste. que nuestra Señora nos muestre tu corazón y nos ayude en medio de la prueba de esta vida a vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos, para que con todos los hombres podamos compartir un día de amor que tú vivimos con el Padre y el Espíritu. Ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos. Salmos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud, reina, reina Jesús para siempre. Reina aquí, oh amado Redentor, y derrama tu gracia, divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor, sagrado corazón de Jesús. Viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Gracias por ver el video.